Hoy nos hemos cruzado Y aunque ni has mirado No me has visto Parecías tan confiado Todo concentrado Es por mí También te he visto en el metro No estabas atento a la gente Tus ojos eran para la prensa Es lo que te cuentan Todo lo que tienes enfrente Tu universo es tan grande Como grande se a tu espejo Te masturbas frente a él Soñando morir de viejo Tu sonrisa es en tu cara Una absurda pegatina Una absurda pegatina Sigue quemando ruedas Que yo me bajo Yo prefiero cantarla Buscando otras puertas Sin atajos Tu universo es tan grande Como grande se a tu espejo Te masturbas frente a él Soñando morir de viejo Soñando morir de viejo Tu sonrisa es en tu cara Una absurda pegatina De papel de vanidad Y pegamento de vidas Y crecer Y crecer Y crecer Mister universo Mister universo Mister universo 주고 Mucho Diploma Gracias por ver el video